Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, no olviden entrar a mi canal, suscribirse y darle a la campanita, todas, eso es todo. Algo importante de este video que me han pedido muchos, recuerden que deben registrar su sincara y su equipo, probablemente sea por eso que no lo han podido ubicar para el ingreso solidario. Bueno, en la descripción de este video, o sea en la descripción de los videos, yo dejo la forma, los medios según el operador, mira aquí abajito, si ves, si es claro, numeral 225, mira aquí está prepago claro, así sucesivamente, aquí en la descripción deje algunas indicaciones, ustedes pueden llamar a su operador y pues ubicarle como pueden registrar su equipo y su sincara. Bueno, en este video les voy a enseñar, pues a petición de mis suscriptores, cómo registrar desde la SIM, sea smartphone, o sea sea Android, o sea una flechita, cómo registrarse en David Plata o ahorro a la mano. Entonces, porque recuerden que falta la evolución del libro ahorita que viene, probablemente la primera o la segunda semana de mayo, y también los que faltan por el ingreso solidario. Bueno, entonces, vamos a entrar, si es claro, pues buscan en davidplata.com, dan los paso a paso, si es claro, si es mundotigo, pues mundotigo, tienen que buscar siempre esta función de la SIM card, si es en claro, de servicios SIM, sucesivamente, pero yo les voy a dejar en la descripción la página de davidplata.com, de los paso a paso de cada uno, ¿listo? En este momento vamos a hacerlo en un operador Movistar, lo pueden hacer también desde la SIM o flechita, va a salir el mismo nombre Movistar, vamos a ir ahí, le va a aparecer en la flechita, o en el Android, le va a aparecer así como está ahí. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a bajar ahí, y vamos a ir a utilidades, sea flechita o sea Android, a utilidades, ¿listo? Ahora, va a salir estos tres, nos vamos a ir a mis bancos. Vamos a registrar, porque recuerde que si le damos a mis bancos, nos va a aparecer que no tenemos ninguna banca registrada. ¿Qué significa? Que no hemos registrado ni a la mano, ni la viplata, entonces le damos cancelar. Volvemos a entrar, volvemos a entrar, vamos a mis bancos, y ahora sí vamos a registrar un banco. Ahí están los paso a paso. Esperemos que abra. Vamos a registrar a la mano, y después dar viplata desde el celular, ¿listo? Para que ustedes lo sepan. Recuerden tener cédula en mano, ¿no? De la persona que es beneficiaria, después de que registre la CINCAR, a nombre de la persona, y el equipo a nombre de la persona beneficiaria, porque debe ser todo registrado, para que lo puedan ubicar, entonces ahora vamos a registrar algún... Vamos a registrar las dos, ¿listo? Paso a paso. Vamos a empezar con a la mano. Si le llegó el bono solidario por a la mano, pues instale a la mano. Si le llegó un mensaje que debe instalar a la mano, pues lo puede hacer desde la flechita, o desde un Android, como usted quiera. Desde un Android se puede instalar la aplicación a la mano. Yo la tengo aquí instalada, ahorita les voy a mostrar. Pero voy a instalarlo desde la CINCAR para que las personas que tienen flechita sigan los mismos pasos. Un coquito. Vamos a instalar a la mano. Vamos a ver qué información nos pide, pues para saber cómo se registra. Esperamos que él se abra. De igual manera, yo recorto el video, por si se demora mucho, pues yo lo recorto. Esto se puede hacer desde una flechita, ¿no? Esto es Movistar, el operador es Movistar. O sea que desde una flechita usted puede registrar a la mano, o puede registrar David Plata. También a Bebilla, miren. Debemos esperar hasta aquí. Listo. Entonces, nos va a abrir esta información personal. Recuerden que yo les he enseñado que todo debe ser personal. Entonces, seguimos. Nos va a pedir cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Pues debemos registrar la cédula de ciudadanía, porque los que recibieron ingreso solidario, pues la mayoría es con cédula de ciudadanía. Le vamos a dar a cédula. Aquí vamos a ingresar el número de cédula, para que ustedes sepan que debe ser personal, pero deben tener la cédula presente ahí al ladito. ¿Listo? Entonces, voy a ingresar la cédula y listo. Después de que ingrese la cédula, le di aceptar y me salió fecha de expedición. Por eso les digo yo, esta información es personal. Esto no lo pueden dárselo a nadie. Tienen que tener la cédula ahí al ladito de ustedes, la de la persona beneficiaria para registrarse a la mano desde la SIM. Este es un equipo movistar, ¿listo? Sea smartphone o sea flechita, le van a aparecer los mismos pasos. Bueno, entonces ahora voy a colocar la fecha de expedición. Año, mes, día. Va a salir, después de que leí la fecha de nacimiento, año, mes, día, seguido. Supongamos, 1997, mes 01, si es de enero, 027 de febrero, o sea, seguiditos, sin puntos. Se coloca el año, mes y el día seguido. ¿Listo? Año, mes, día. Le damos que acepto el contrato. Esto es de registrarlo a la mano desde la SIM, ¿listo? Entonces, le damos a aceptar. Nos va a decir que creemos, después de que le damos a aceptar, cree e ingrese tu clave de cuatro números. Entonces, vamos a ingresar una clave. Después de que veamos la clave, nos va a llegar así, mire, registro exitoso el número de tu cuenta enviado en un mensaje de texto, ¿sí ve? Será enviado. Entonces, mire, dense de cuenta de que registro por la flechita, si le llegó el solidario por a la mano, le avisó que era a la mano, y usted tiene una flechita o tiene un Android, usted quiere hacerlo desde la SIM, mire, se hizo el registro exitoso desde la SIM. Entonces, ustedes, si tienen una flechita, pues lo van a hacer si su solidario le llegó por a la mano. O sea, si dice que tiene que descargar a la mano, pues mire, es los mismos pasos. Ya los vieron, tiene que ser igualitico. Ahora, yo ya hice el registro por a la mano desde la SIM, por medio de este celular, pues le doy a aceptar y listo. Entonces, ahora me voy a mis bancos para ver si tengo, mire, y tengo ya registrado a la mano, ¿sí ve? Ya aparece registrado. Ahora vamos a registrar David Plata. Mira, vamos a revisar nuevamente a la mano. Esto ya, cuando aparece en mis bancos es porque ya está registrado. ¿Se acuerdan que no aparecía nada? Pues ya está registrado. Ahora vamos a registrar, ahorita voy a hacer otro video para que no cree tan largo. Y vamos a registrar David Plata. Para tener todos los paso a paso. Recuerden que así como aparece aquí, les va a aparecer en el, mire, ¿sí ve? Mire, está registrado a la mano desde una SIM sin ningún problema. Si a ustedes les llegó el solidario por a la mano, les avisaron en un mensaje test, ustedes lo pueden hacer desde la SIM, los que tienen coquito, flechita, siguiendo los pasos que les dije ya. Solo que aquí en menú aparece, pues como es un celular de media gama, entonces aparecen de este formato, pero si es de flechita es lo mismo. Movistar, utilidades, red.bancos, después seleccionan a la mano y ahí está. En la descripción les voy a dejar los pasos, ¿listo? Para que ustedes lo hagan desde la flechita o el de coquito. Aquí yo puedo recargar, bueno, absolutamente está, mire, consultar saldo. ¿Sí ve? Mira, aquí tengo absolutamente todo, se puede hacer. En el próximo video les explicaré cómo se instala David Plata desde una flechita a un Android. O sea, son la misma forma como se instala, o sea, es lo mismo, no tiene que ser diferente, lo único que cambia es el formato, pero los pasos son los mismos. Ahí está. Cuando aparece en mis bancos es porque está registrado, cuando aparece, solamente tengo en mis bancos, solamente tengo a la mano. ¿Sí ve? Entonces cerramos la sesión, tenemos la mano, y en el próximo video les voy a enseñar cómo se registra David Plata desde la SIM, sea un Android o sea una flechita. David Plata. Finalizar sesión, y ahí está. ¿Sí? Bueno, entonces en el próximo video, para que no me quede tan largo, les voy a explicar cómo se instala desde un operador Movistar, desde la SIM, flechita o Android, cómo se instala desde la SIM, David Plata y a la mano. Acabamos de instalar a la mano, ahora falta instalar David Plata. Dios me lo bendiga y que pasen un feliz día. Dios me lo bendiga y que pasen un feliz día.